Quienes dieron uno de los videos al principio se dieron cuenta que mis aletas, allí son mis flaps, ¿ok? Mis aletas me ayudan a mantener esa horizontabilidad y hacen corrección en algunos momentos durante mi ejecución del ejercicio, ¿ok? Bueno, después de todos estos videos, vamos a hablar de la agenda. Vamos, esto, si han participado en los videos anteriores, hay pequeñas cosas que se repiten, pero va más enfocado hacia la parte práctica, ¿ok? Vamos a hablar de flotabilidad de trim, muy sencillo y hay un par de videitos bien interesantes allí. Vamos a hablar también de cómo el equipo de buceo efectivamente tiene una influencia importante. Vamos a hablar de los cinco pilares, pero en este caso sin ningún video, simplemente con cada uno de los pilares descritos. Vamos a hablar del mindset de flotabilidad, de cómo pensar en el tema de flotabilidad. Algunas frases que yo he escuchado durante mi experiencia, mis años de carrera, con respecto a este tema de flotabilidad de trim y un poco, bueno, de lo que es flotabilidad extrema. Durante la charla, por favor, con toda confianza, pueden a través del chat escribir sus impresiones, sus preguntas, sus comentarios. Lo vamos a ir leyendo durante la presentación, de manera de no hacerla tan tediosa de que simplemente yo esté hablando, sino que ustedes también puedan estar haciendo sus comentarios durante toda la charla, ¿ok? Si tenemos algún comentario por el momento, Jorge. Bueno, hay un comentario de Carlos Tapia que dice que ese es el primer paso, practicar mucho en piscina, porque en el mar chileno con corrientes es otra cosa. Víctor que nos dice que bucear en remance y sacarse el equipo es más complicado. No sé si será un lugar, Víctor, si nos puedes aclarar. O si es con corriente, con mar de fondo, con unas condiciones un poco mayores, no sé. Sin embargo, ojo, hay cosas que son interesantes evaluarles. Miren, los ejercicios, por ejemplo, de quitarnos lastres bajo el agua y quitarnos el equipo bajo el agua, no son equipos que en ningún curso se hacen aguas abiertas, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por un tema de seguridad, efectivamente. Pero, mantener las habilidades en cuanto a poder constantemente recordar cómo hacerlo, puede ayudarnos en alguna eventualidad. De hecho, tengo una anécdota muy buena de un gran amigo y alumno que se llama Renzo Brasesi. Renzo tiene un chaleco Nomad XT Dye Ride. Para quienes tienen algún equipo o algún chaleco Dye Ride, se podrán recordar de que las sujeciones de la tráquea, en la parte de arriba, tiene un hexágono, ¿ok? Y ese hexágono hace, perdón, un octágono. El octágono es la sujeción de la tráquea, tiene esa forma, que calza perfectamente con la base que está en el chaleco. Si nosotros no colocamos correctamente que calce y no apretamos por completo, va a haber una fuga en ese chaleco. Y efectivamente a Renzo le ocurrió esto, y Renzo tuvo que sacarse su chaleco, como a 24 metros, él me lo contó, se tuvo que apoyar en una parte de una piedra. Este tuvo que sacarlo completo para amarrarlo, para sujetarlo bien, porque simplemente el gas que colocaba se salía. O él conoce su chaleco, él conoce su equipo, él tiene buenas habilidades, y lo pudo hacer. O sea, la idea es que realmente nosotros no tengamos que hacer esto en aguas abiertas, pero como les he comentado en otras charlas, hacer malabares, hacer ejercicios, mantienen la memoria muscular. Y si llega a ocurrir en algún momento que yo tenga que repetir esto, entonces tendré las habilidades para realizar. Ok, continuemos. Algo que es fundamental, que lo he repetido también, y lo voy a seguir repitiendo. La flotabilidad no es una destreza. No pensemos en la flotabilidad como el fin pivot, ok, o como el flotabilidad inmóvil que vemos en el manual. No. Flotabilidad tiene que ser un eje transversal de todos nuestros buses. Ok. Jorge, creo que Víctor nos respondió por ahí. Sí, efectivamente. Que remance, dice que se forman en los ríos donde hay corrientes. Es como una especie de remolino bien grande. Y que se ocupa más este buceo cuando se realiza búsqueda de alguna persona. Perfecto. Víctor, muchísimas gracias por tu comentario. Y exacto, o sea, mira, como les decía, esto no es una habilidad que la teníamos que hacer todo el tiempo. Pero el practicar, el ensayar, el hacer malabares, nos mantiene esas habilidades a flor de piel. Muchas gracias, Víctor. Ok. Muy sencillo. ¿Qué es la flotabilidad? La flotabilidad es el comportamiento de un objeto en un fluido. Tiene tres comportamientos, como lo hemos visto. Viene del principio de Arquímedia, entonces ahí vienen los tipos de flotabilidad. Ya sabemos que flotabilidad positiva es que existe algo que se llama el empuje, que es la fuerza del fluido. Cuando hay flotabilidad positiva, el empuje vence al peso del cuerpo. Cuando hay flotabilidad negativa, el peso del cuerpo vence al empuje. Y cuando hay un balance o equilibrio entre ambos, hay flotabilidad neutral. ¿Qué factores influyen en esto? En el caso del buceo específicamente, influye mi equipamiento, la cantidad de lastre, el traje, mi grasa corporal, mi nivel de experiencia. Muchos, muchos factores influyen. Ahora, y ahorita les voy a compartir un video. Hay algo bien interesante, de hecho, hace un tiempo hubo alguien que me contactó por el curso de flotabilidad extrema. Y me dijo, yo quiero bucear contigo. Y efectivamente, fuimos a bucear a Valparaíso. Y después que buceamos, me dijo, ¿sabes qué? Yo considero que tengo una buena flotabilidad y no creo que tenga que hacer ningún curso de flotabilidad extrema. Entonces, ¿por qué? Y ojo, y buceamos, y tiene muy buena flotabilidad efectivamente. Bueno, ¿qué les quiero comentar con esto? Una cosa es tener flotabilidad. Yo puedo tener flotabilidad, que es esa estabilidad en el agua, donde yo con mi respiración logro mantenerme, ¿ok? Pero puedo tener flotabilidad sin trim. ¿Qué quiere decir? Que puedo estar estable, pero mi posición no es una posición en el eje cero, ¿ok? Llamemos a esta posición del eje cero, efectivamente, la más exigente, la más, el top ya de las habilidades. Ahora, si yo tengo buena flotabilidad, no necesariamente voy a tener buen trim. Pero si yo tengo un buen trim, obviamente tengo buena flotabilidad, ¿ok? Entonces, aquí les comparto un video. Este video es muy interesante porque es una buza que efectivamente van a ver que no golpea con el arrecife. Es decir, controla su flotabilidad con la respiración, pero no tiene efectividad, no es eficaz en su posición horizontal y no es eficaz en su propulsión, ¿ok? Entonces, aquí se los comparto. Perfecto, entonces, ¿cómo se dan cuenta? Esta buza tiene control de flotabilidad. No se está golpeando con nada. Mantiene una respiración cómoda. Pero su propulsión no es efectiva y su horizontabilidad o su trim horizontal no exige, ¿ok? Veamos un segundo video. Bueno, y ahí sí se dan cuenta, obviamente hay flotabilidad, hay trim, y hay un uso de las aletas como unos flaps, ¿ok? ¿Por qué vengo mostrándoles esto? Porque lograr un balance exacto no siempre se logra. Ese balance exacto de fuerzas, para estar así, va a haber muchos factores. Entonces, a menos que yo logre controlar todos los factores de una manera perfecta, va a haber alguna variación generalmente. Entonces, esa variación yo la puedo corregir con mis aletas, en esta manera, que son como unos flaps. Ok, ¿cómo cada parte de mi equipo afecta la flotabilidad? Bueno, muy por encima, porque cada uno de estos es un tópico. Mi chaleco y mi regulador, mi chaleco tiene que estar correctamente ajustado. Este ajuste, si se dan cuenta, y aquí los invito a que reflexionen. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que se colocan su chaleco recreativo, y están en superficie, y se les sube, y termina por aquí arriba? Bueno, eso hace que el chaleco no esté correctamente ajustado. Los chalecos de línea media, línea con concepto de buceo técnico, tienen lo que se llama un crochet strap. El crochet strap permite que el chaleco se mantenga en su lugar. Entonces, si usted tiene un crochet strap, perfecto, si no lo tiene, el chaleco debe ir por debajo de la barriga, el ombligo, la guata, como decían. El regulador es importante en el sentido de que me permite un performance, un flujo de gas adecuado. Efectivamente, hoy en día hay reguladores de gama baja, o de arriendo, o de rental, que son reguladores de pistón, con un precio bastante asequible. Si estamos buceando en agua fría, la recomendación de entrada es que no utilicemos reguladores de pistón. Ya utilicemos un regulador, al menos, de diafragma balanceado. Básicamente esto es por un tema de rendimiento, y especialmente si hay profundidades un poco mayores. Después, mi equipo, el traje, va a ejercer una afección. Si yo buceo en el Caribe, con un traje de 3 milímetros, realmente la afección del traje es muy, muy poca. De hecho, ese traje tiene muy poco flotación en superficie, y puedo vencerla, puedo vencer ese empuje muy fácilmente. Cuando buceamos aquí, en aguas frías, un traje de 7 milímetros, o un traje de 7 milímetros más 3 o más 5 en el pecho, resulta que mi cantidad de flotación es muy, muy, muy grande. Entonces, vencer ese empuje genera saber cómo hacerlo, pero además voy a utilizar más lastre. El caso del lastre lo hemos hablado en otras de las charlas. El concepto es que nosotros aprendamos a utilizar el lastre exacto, el lastre correcto. Lo hemos comentado en otras charlas, el lastre correcto, lo puedo saber en una parada de seguridad, planificando un escenario de gas extremo, que sería en el caso, como se los he comentado, de 30 bar, estando a 4 metros. Entonces, si yo logro estar con flotabilidad de trim a esa profundidad, entonces perfectamente yo sé que cuando yo inicie el buceo, siempre voy a estar correctamente lastrado. Botas y aletas, esto es bien interesante porque hoy en día la combinación de ambas puede generar cierta neutralidad en mi parte posterior, en mis aletas y en mis botas. Entonces, igual, si yo tengo aletas que son negativas y todavía mis botas no hacen que se balanceen por completo, probablemente me va a tocar hacer un poquito de flap con mis aletas para mantener el equilibrio en ciertos momentos del buceo. Los tanques, les recuerdo entonces que también son fundamentales para el tema de tenerlo en cuenta. Los tanques de aluminio tienen un comportamiento diferente a los tanques de acero. Más o menos ese comportamiento es que un tanque de aluminio, aproximadamente, yo debo compensarlo con un kilo y medio, un kilo seiscientos, un kilo ochocientos, cuando está con 500 libras, o sea, o 30 bar. Si a esto, además, yo lo combino con un chaleco, dependiendo del chaleco, sé que voy a tener que estar colocando una cantidad de lastres, que puede ser entre unos dos kilos, tres kilos, para compensar la flotabilidad de esa porción de mi equipo. Si utilizar un tanque de acero, los tanques de acero, en general, la mayoría son neutrales o negativos al final del buceo, salvo algunas excepciones, pero igual, permiten que entonces yo pueda sustraer o no colocar ese lastre extra para el final de la inmersión, para yo poder estar cómodo en una parada de seguridad. Mi computador, mi computador es importante, como parte de mi equipo, porque me brinda información oportuna y genera que yo tenga menos estrés, ¿ok? Entonces, por eso es fundamental un computador. Otros equipos que pueden afectar mi flotabilidad, una cámara, una cámara muy grande, podría generar un cambio en mi flotabilidad, ya sea que sea muy negativa, o ya sea que yo tenga que compensar esa cámara con peso para poder suplir porque pueda ser positiva. O, por ejemplo, que yo cargue alguna malla con basura que haya recogido y eso puede alterar un poco mi flotabilidad. Entonces, ¿el resumen de esto cuál es? Es que esto es una suma y resta, o sea, cada elemento de mi equipo efectivamente tiene una afección en mi posición bajo el agua, o sea, mi trin horizontal, y en mi flotabilidad bajo el agua. Entonces, no es simplemente colocarme unos equipos y entrar al agua, es empezar a evaluar y a entender cada uno de estos elementos. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, pueden irla colocando en el chat y las vamos leyendo. Tener tu propio equipo, obviamente, va a mejorar tu flotabilidad y tu trin, porque en la medida en que lo conozcas, en esa misma medida lo vas a estabilizar. Existen realmente unos fundamentos en cuanto a la flotabilidad y el trin. Yo hace mucho tiempo leía que existían cuatro pilares, yo agregué un quinto pilar, ¿ok? De estos cinco pilares los voy a ir describiendo. Entonces, el primer pilar de la flotabilidad y el trin son el lastre. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que nosotros determinemos cuánto lastre necesitemos de forma exacta. Ya se los comenté cómo hacerlo. También, nuestro lastre va a variar en función de que estemos en agua salada, en agua dulce, e incluso no es la misma el agua salada de Venezuela que de Chile, que del sur de Chile. Mientras más fría, además va a haber mayor densidad, por lo tanto, va a haber una variación en la flotabilidad que nosotros tengamos. Punto importante aquí, debemos evitar siempre el sobre el lastre. Es un hábito equivocado el estar constantemente o pensar que debemos bucear con sobre el lastre. El segundo pilar es el balance. Ese balance tiene que ver con, uno, la distribución del lastre, ya sea en mi cinturón, mi recomendación como siempre es que deberíamos dividir en el buceo recreativo, dividir el lastre entre el cinturón y el chaleco. Además, ese balance tiene que ver con que el chaleco también esté colocado correctamente, no esté flojo. Si yo estoy flojo con el chaleco, si está desajustado, va a propiciar probablemente un desbalaje. Ese sistema del lastre, colocándolo una parte en el chaleco y otra parte en el cinturón, nosotros le llamamos mixto. La verdad es que no está descrito en los manuales, pero es muy útil, específicamente si ven el video donde yo demuestro sacar el chaleco, lo logro precisamente porque tengo el lastre de una manera distribuida diferente. Un punto aquí importante y recomendación es armar el lastre antes de ir al bote o antes de ir al buceo. Muchas veces puede ocurrir que yo voy armando el lastre durante la navegación y puede resultar no solamente incómodo, sino que puedo terminar vomitando o mareado, porque el bote se está moviendo. Miguel. ¿Sí? Hay una pregunta de Carlos Moreno que nos pregunta, ¿qué es trim como definición? Mira, tiene varias definiciones. A nivel del buceo vamos a llamarlo, o lo más cercano o adecuado para nosotros es inclinación. Es un grado de inclinación. Entonces, en el caso de los buzos de cueva, el grado de inclinación buscamos que sea cero grado, es decir, estemos en trim totalmente horizontal en el eje cero, o en el eje X. ¿Puedo bucear con un trim de cinco grados, de diez grados? La respuesta es sí puedo. De hecho, puedo tener una buena flotabilidad, puedo bucear de esta manera, y si yo estoy en aguas abiertas, en un arrecife de coral, manteniendo una distancia del arrecife de un metro o dos metros, estoy buceando correctamente. Ahora, ¿cuál es el tema del trim totalmente horizontal? Es cuando yo busco un rendimiento, un performance mejor. Por ejemplo, a mí por muchos años me pasó. Yo quería tomar fotografías y me detenía, y automáticamente se me bajaban los pies. Punto. No tenía trim horizontal. Yo hice mi especialidad de barcos hundidos, y mi instructor en aquel momento, no voy a emitir juicio de valor sobre mi instructor, pero realmente me puso en riesgo de vida varias veces, su forma en que nosotros tratáramos de tener la mayor horizontabilidad posible dentro de un barco, fue ponernos el cinturón de lastre en el pecho. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué les estoy diciendo? Es que no necesariamente yo tengo que bucear en trim horizontal todo el tiempo, pero si quiero acceder a mejores buceos, si quiero empezar a tener un rendimiento mejor, definitivamente bucear en trim horizontal, es el objetivo. ¿Ok? Les comparto entonces aquí un videíto sencillito, que creo que ya lo han visto, pero es el de quitarme el equipo. Perdón, 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 perdón. Este es el de hacer, subir y bajar, pero estando en trim. Fíjense, esto es algo interesante, porque cuando tomamos fotografías o videos, si yo no tengo estas herramientas, me voy a terminar acostando, sujetando o soportando en el fondo marido. Gracias. 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 Este son fotos de buceos sin un trim horizontal, en una posición bastante vertical, yo le llamo caballito de mar, donde obviamente si esta persona está cercana al fondo marino, va a levantar sedimentos, va a chocar con el fondo marino. Una persona así simplemente no podría entrar en un espacio confinado, porque va a chocar, va a golpear, va a levantar sedimentos, ya sea en un cenote o ya sea en un barco hundido, una persona con esta posición no puede hacer. Aquí vemos un buceo con un trim más o menos de 20 grados. Este fue un alumno que fue entrenando y al principio, bueno, le costaba, y ven como que todavía no tiene un trim horizontal por completo. Este es un buceo que está en Simon, donde él no tiene trim, y sus tanques tampoco tienen trim. Entonces, tenemos el estilo recreativo, que es ese estilo que podría estar en 20 grados, que lo vemos muchas veces. Vemos personas que están con mal trim, y el caballito de mar que está muy, muy inclinado. Y bueno, al final lo que estamos buscando es un performance, un rendimiento muchísimo mejor, que sirve para todos los entornos. Entonces, vamos a ver ahora un video. Fíjense, ese video, gran amiga Mariela Alfín, y en ese video Mariela tiene flotabilidad, pero en ese momento todavía no tiene un trim horizontal efectivo. Esta es Mariela, posteriormente a agarrar entrenamiento específico, ya tiene un buen trim, ya tiene un perfil hidrodinámico, y como siempre lo veo yo, es estar bonito para la foto. Empezar a tomar conciencia de cómo nos vemos bajo el agua, cuál es nuestro rendimiento, cuál es nuestra imagen que estamos reflejando, y de esa forma, irla mejorando poco a poco. ya está. que se puede acelerar, que se puede acelerar. Gracias.